Pin marín de do pingüe, cúgara mágara tibirifue De todas las muchachas que hay aquí Para el rock and roll te escopo a ti El saxofón ya va a tocar El pin marín de do pingüe, cúgara mágara tibirifue Aguate matarilerilerileriler Aguate matarilerileron A mí me encanta el matarileron Pero tocado al sol del rock and roll Y la guitarra ya va a tocar El matarilerilerilerilerileron Cantan quién es la vieja Inés que quería Quiero rock and roll, que sí señor Y no me importa ni ningún color El bajista de una vez Nos va a tocar la vieja Inés Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, por Dios te pido Para bailar el rock and roll contigo Porque tú eres la que yo he escogido Con el pin marín de do pingüe, cúgara mágara tibirifue Con el pin marín de do pingüe, cúgara mágara tibirifu Con el pin marín de do pingüe, cúgara mágara tibirifu Con el pin marín de do pingüe, cúgara mágara tibirifu Con el pin marín de do pingüe, cúgara mágara tibirifu